Bien, vamos con Sara Sanz y Vanessa Vallecillo. Hoy cumple Libertad Digital 18 años. Nació como idea cuando Aznar decidió liquidar a todos los medios de la derecha que le llevamos la contraria. Hoy en las 18 noticias de 18 años de Libertad Digital hay un artículo mío publicado ya en Libertad Digital que es la boda de los Aznar y el fin de una ilusión. Bueno, nacimos para llevarle la contraria a toda la gente que en el ámbito del centro derecha o de la izquierda nacional piensa que no hay que luchar, que es inútil luchar, que hay que llevarse bien con la izquierda y que las cosas se va acapeando el temporal. Es decir, que hoy es el día más ignominioso, uno de los más ignominiosos que yo recuerdo en los medios de comunicación en España. hoy, que es uno de los días en los que se demuestra que la putrefacción ideológica, la dictadura en la práctica de lo políticamente correcto de extrema izquierda, es responsabilidad fundamentalmente de los medios de comunicación. Hoy queda asco ver los periódicos. Hoy, que es un ejemplo de tiranía ridícula, bueno, pues nacimos hace 18 años para llevar la contraria, para combatir a esta gente. Esta gente son los que nos dicen siempre lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que tener, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que sentir. Y además, ¿cuál es nuestro país? Que es ninguno. Hace 18 años nosotros nacimos para defender España y la libertad. La libertad empieza por la propiedad. Hoy hay muchos periódicos, grotescos, grotescos, cuya mancheta, como recordaba ayer Pilar X, son todo hombres, y que publican portadas, supongo, no sé, tienen miedo de que alguien les quite el puesto, no lo entiendo. Grotescamente feminoides, feministoides, no sé muy bien lo que son. Vamos a ver, en España, desde 1980, está prohibido que haya una diferencia salarial entre hombre y mujer, y no la hay. Pero es que en España las tres profesiones fundamentales, lo digo porque los 18 años nuestros se caracterizan por haber dicho siempre lo que queríamos, en contra de lo que la mayoría se veía obligada a creer, que tampoco creía, pero se veía obligada a creer. Que Puyol era bueno, que la izquierda era buena, que Zapatero no estaba mal, no, Zapatero estaba muy mal, Puyol era el peor, la izquierda es muy mala, y el terrorismo islamista es nuestro enemigo principal. Después del separatismo. Eso ha sido, es y será. Hay un artículo mío de hace exactamente 18 años, que publiqué el mismo año de nuestro nacimiento, en Navidad. La parte del nacionalismo, no tengo que cambiar una coma. El problema en España no era la ETA, era Puyol. Ahí está, del primer año. Hoy el problema, como entonces, es la dictadura sobre las conciencias. Hoy el problema en España es la cobardía de la gente de centro-derecha que cree en la propiedad, que quiere la libertad individual, pero no se atreve a ejercerla. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, de una manera avasalladora y cada vez más, gracias a esta derecha corrupta y estúpida, están en manos de la extrema izquierda, ni siquiera de la izquierda. De la extrema izquierda. Y hoy han dictado que tiene que haber una huelga. Una huelga de las mujeres. Dicen, si nos paramos, se para el mundo. Vamos a ver. Hay tres profesiones fundamentales en una sociedad. Cuidar la salud y la vida de la gente, los médicos. Cuidar la educación de los niños, los profesores, los maestros, los profesores, los catedráticos, fundamentalmente los maestros y los profesores de secundaria, y la ley. Asegurar que los ciudadanos estén protegidos por la ley. En esas tres profesiones, la mayoría de mujeres sobre hombres es aplastante. Aplastante. En la sanidad puede ser de la relación de dos a uno. En la enseñanza, de cuatro a uno. Y en los jueces, de tres a dos, pero subiendo. Hay muchas más mujeres que hombres. Igualdad. ¿Deben despedir a todas las profesoras, todas las maestras? ¿Deben despedir? Porque hay muchas más que hombres. ¿Deben despedirlas para que entres hombres, aunque valgan menos? ¿Deben acabar con el mérito para privilegiar el sexo? Porque lo primero que deberían pedir, predicar con el ejemplo, son estas que dicen que ante todo es el sexo, las cuotas. Carmen Calvo, una de esas inútiles que puso Zapatero de ministras porque eran mujeres. Que si no hubieran sido mujeres, ¿de qué van a ser ministras? Viviana Aido, Leire Pajín, Latruquillo, la Carmen Calvo. Pero si es que hemos visto una cosa tan basuriente en el Consejo de Ministros, porque eran ministras, que daba pena verlo. Bueno, pena no. Daba risa. Pues esta Carmen Calvo, que hoy ahora les contaremos, dice que por ley quiere multar a las empresas que no sigan lo que ella diga. Está inútila, porque no es inútil, es inútila. Esta es la que posó dando prueba de esa libertad absoluta también en lo estético que tienen estas petardas de la PSOE. Posaron las siete u ocho ministras que puso Zapatero, tan tontas como él y algunas más. No era fácil, pero lo conseguían. Posando de vampiresas, de pajar, de mujeres fatales de todo a cien, ridículas hasta la extenuación, con unas pieles prestadas, en unas cheslón que es que te daba la risa en las puertas de la Moncloa. Ese es el PSOE. El PSOE, el partido que votó en contra del voto femenino en las cortes de la República. ¿Cómo los comunistas? ¿Pero dónde votan los... ¿En qué país comunista votan las mujeres? Pues el mismo que los hombres, en ninguno. ¿Pero desde cuándo la izquierda ha querido la liberación de la mujer si lo que busca es la opresión del género humano? Pero los medios de comunicación en España que están en manos fundamentalmente de comunistas, más... Comunistas millonarios, ¿eh? Por supuesto. Zebrián, Rouris, etcétera, es getuza millonaria. Dice, hombre, no, si son millonarios no son comunistas. Sí, sí, claro que son comunistas. Es que para ser millonario es mucho mejor ser comunista. Tú eres millonario, te proclamas comunista y eres mucho más millonario. Y encima quedas bien. Hasta te alaba Osoro. En vez de echarte de la copa te contratan. Es sencillo. Tú dices que eres de izquierdas y ante estas cansadas como la de hoy, pues dices, hombre, hay motivos. O sea, hay que procurar, sobre todo, no decir nunca lo que uno es, sino lo que uno no es. Es decir, aceptar la agenda del bien que pone la izquierda. ¿Qué hay que decir hoy para quedar bien ante cualquiera? Creo, creo que todo el mundo tiene algo de verdad y algo de no realidad, de no cierto, de equivocación en lo que dice. Yo creo que hay razones para protestar y por lo tanto veo bien que haya esta protesta. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser una huelga? ¿Por qué tenemos que padecer los que pagamos con nuestros impuestos a los funcionarios que hagan huelga? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que la brecha salarial mentira, no existe. No hay ninguna brecha salarial. No existe. Es mentira. Hay diferencias de pago, pero vamos, igual que muchas de las periodistas añejas que hoy encabezan manifiestos y no sé, supongo que quieren ser directoras de periódicos. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Fundas un periódico y eres el dueño, el editor y el director. Eso sí, corres con la responsabilidad. ¿Cuántas de las que firman manifiestos en los medios de comunicación y que son vomitivos, que dan ganas de vomitar leerlos? ¿Cuántas han creado un periódico? ¿Cuántas han creado una empresa? ¿Cuántas han creado una nómina? ¿Cuántos pagan una nómina al mes? Yo se lo digo, ninguna. Ni una. O sea, queremos la pasta pero sin la responsabilidad. Bueno, pues eso no puede ser. Pero es. ¿Y por qué es? Porque hay una especie de gangsterismo ideológico organizado que domina la extrema izquierda y que domina sobre todo los medios de comunicación. La inmensa mayoría de las mujeres en España no piensan que están ni maltratadas por los hombres ni discriminadas laboralmente. Piensan que es muy difícil tener hijos y trabajar. Que es lo mismo que pienso yo. Pero ¿alguien ha pensado en los siete años menos de vida que vivimos los hombres? ¿Por qué los trabajos no siempre son los mejor pagados? Muchas veces los peor que requieren más esfuerzo físico porque hay más mineros que mineras. ¿Por qué hay más soldados que soldadas? O sea, porque hay cosas que biológicamente pues le tocan al hombre natural. Y como no tenemos hijos tenemos otras responsabilidades y vivimos siete años menos. Y hay que cajarse por eso. No, hay que hacerlo lo mejor que pueda uno en la vida y ya está. Hace 18 años nacimos para llevarle la contraria a la izquierda que manden los medios de comunicación. 18 años después estamos orgullosos de haberle llevado siempre la contraria y además de haber tenido razón. Porque la libertad es la razón fundamental por la que puede moverse una actividad intelectual. Y en España nos hemos ido acostumbrando por vagancia, por molicia, por cobardía a la tiranía de la extrema izquierda. La mayor parte de la gente no cree lo que dice que cree. No dice que piensa lo que realmente piensa. No dice ni siquiera a quién vota. Nos hemos acostumbrado a mentir. Esta es una sociedad atemorizada y donde mandan los, vamos, esa mezcla de comunistas y separatistas a terrorizar. ¿Quién dice la verdad en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en Valencia, en Baleares, en Galicia? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Buscan unas encuestas sobre la cuestión lingüística? ¿Nadie? Es que, claro, si la dices. Pero hoy lo fundamental es comprobar que en los medios de comunicación sigue siendo la verdadera trinchera donde se defiende o se pierde la batalla de la libertad en España. nosotros hace 18 años nacimos para defender la propiedad, la libertad y la nación española que es nuestro marco legal, la ley que nos defiende y la historia de la que venimos y en la que queremos continuar. Hay ningún otro medio que haya sobrevivido de aquella época. Han nacido algunos en Internet pero hace pocos años los periódicos de papel han desaparecido. La única radio, la única cadena de radio que se ha creado con libertad digital es el radio. No hay otra y no habrá otra porque nadie se atreve a correr con la responsabilidad. En fin, yo estoy encantado porque cada vez que veo libertad digital de hombre por fin un periódico que se puede leer y no tengo ni idea de lo que va a aparecer por la mañana siguiente pero hay alguno más que se puede leer en parte. Pero un periódico entero que tenga una visión liberal, nacional, de la vida pues es el único que hay desde hace 18 años. Otros tienen partes pero el único periódico el único llevado además por gente muy joven igual que es radio el único que lleva la contraria a eso que llaman los cursos el mainstream es decir el rebaño el rebaño opinativo nacional es el nuestro. Otros son meritorios algunos recientes alguno queda de los antiguos que tienen partes respetables pero la única empresa el único medio de comunicación liberal en los últimos 18 años que se ha creado el único grupo es el nuestro y es lo que piensa la mayor parte de la gente la mayor parte de la gente en España defiende la propiedad defiende la libertad individual defiende la familia y defiende España y no tienen quien les defienda esta es la realidad por eso tenemos bastante más futuro que otros que solo tienen pasado en fin y vamos a después de felicitarnos a nosotros mismos felicidades felicidades bien felicidades Maite y Toribio llevamos tantos años juntos bien por cierto yo tengo dos directoras adjuntas o subdirectoras no pienso echar a ninguna de las dos para hacer la parida no veo a ningún hombre con el nivel ni de Isabel González ni de Rosana Lavier o sea que yo estoy en contra de la parida a mí este par me viene muy bien llevamos 18 años juntos trabajando o sea que no pienso cambiar ¿me va a multar Carmen Calvo? ¿la inútila de Carmen Calvo? ¿la analfabeta de Carmen Calvo? ¿me va a multar? pues a lo mejor me multa pero si yo puedo la echaré de la política ¿por qué? ¿por qué está ahí Carmen Calvo? que ahora dice que hay que meter en la cárcel a los que no le obedezcan pues porque es la niña de Pedro Sánchez pero si todas las machirulas todas las mindundis que están hoy posando de bolcheviques están ahí porque las ha puesto un tío a ver ¿quién ha puesto Irene Montero? a ver ¿quién ha puesto a Adriana Lastra? a ver ¿quién ha puesto a Soraya? ahora oirán a Soraya y a Cospedal es la cara y la cruz hay una diferencia esencial Soraya no es más que la niña de Rajoy por supuesto está con la huelga Cospedal ha ganado y ha perdido elecciones y tiene su carrera política propia es independiente por lo tanto está contra la huelga pero si es que no falla el que se gana la vida la que se gana la vida por su mérito está contra una huelga que quiere convertir a las mujeres en cosas sin mérito simplemente por ser mujeres ser mujer como ser hombre no es mérito de nada ni bueno ni malo ni regular esto es como nacer musgo o líquen o sea Mariano nació musgo Soraya nació líquen mérito ninguno mérito es haberse pegado un árbol y sobrevivir pero hoy el espectáculo es dantesco por narices hay que decir lo que hay que decir que hay muchos motivos no hay muchos motivos para que los que promueven la huelga se callen y hay tantas periodistas que se quejan mucho de no estar el staff esto es muy sencillo funda tu periódico crea tu staff y contrata solo mujeres hazlo venga pero ánimo hay muchas millonarias a ver Julia Otero venga crea un periódico crea una radio o sea no te lo lleves crudo por ser pobre no obedezcas a tu jefe diciendo a quien hay que poner las tertulias crea tu radio crea tu periódico cómpralo dinero bueno anda no habrás ganado dinero las chicas del mundo que ellos están muy preocupadas porque el staff hay muchos chicos fundar un periódico llamarlo la munda venga ah no ah no responsabilidad no eh eso no quejarse si pero que se quejen que se te quejen no verdad pues es que así no va la vida en fin vamos con el numerito feminista feministoide que es una burla a las mujeres que realmente han luchado por conseguir la igualdad ante la ley en España entre las cuales por cierto no hubo nunca nunca jamás ningún apoyo en las izquierdas porque repito el partido socialista fue el que trató de oponerse a de todas las maneras posibles y la izquierda en general al voto femenino en España que consiguió Clara Campoamor hasta tal punto que Azaña y Prieto echaron de la política Clara Campoamor no la dejaron presentarse en sus partidos y la echaron de la política por haberles ganado gracias al voto de la derecha esta es la realidad de la izquierda vamos con la actualidad la comisión del 8M que convoca los paros parciales y la huelga general con motivo del día internacional de la mujer ha organizado hasta 120 movilizaciones para paralizar hoy el país las principales marchas se desarrollarán en Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilba bajo el lema si las mujeres paramos se para el mundo a las 12 del mediodía se le da un manifiesto a la puerta de los ayuntamientos y las casas del pueblo se han decretado unos servicios mínimos en sectores básicos como la educación la sanidad y los transportes Renfe ha cancelado más de 300 servicios Bueno, tenemos a Miriam Muro en Cibeles que será Cibelo supongo a partir de ahora o se cambiará con Neptuno no sé cómo arreglarán esa paridad han madrugado los piquetes Miriam Muro buenos días ¿Qué tal? Buenos días Federico pues por ahora aquí no ha venido nadie a cambiarle el nombre a la diosa desde la zona del Retiro pasando por la puerta de Alcalá hasta aquí hasta la plaza de Cibeles donde a las 8 de la mañana había convocado un vicepiquete pues por ahora no ha aparecido nadie Federico nos hemos dado la vuelta completa a la plaza y lo único que hemos visto ha sido pues mujeres y hombres llegando a trabajar pues a las diferentes tiendas, restaurantes al Banco de España que está aquí justo a mis espaldas no hemos visto ni una bandera ni un manifestante nada absolutamente nada O sea, como el 1 de mayo que todos los sindicalistas se van de fin de Pues Federico yo te diría que más como ayer o hace un mes aquí hay total y absoluta normalidad también te digo a las 9 y media hay una bicicletada en la cuesta de Moyano aquí muy cerca nos acercaremos a ver si a las 9 y media comienza ya a llegar alguna manifestante por ahora te digo aquí coches gente trabajando llegando a trabajar absoluta normalidad Federico Bueno pues vamos a acercarnos a otro sitio la Gran Vía del Terror Rojo donde el Ayuntamiento de Madrid de la voladora Alzavienes alcaldesa de Madrid quiere erigir un monumento a más de un centenar de chequistas criminales en la Gran Vía pues no sé cómo estará aquello entre zanjas y vallas y obras Mariano Alonso buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Dónde andas? Pues estoy mira justo en Gran Vía con Montera Gran calle de gran de acreditado vicio por ahí va Galdós a pecar Sí señor Mira yo Federico me he subido desde la Puerta de Sol hasta aquí hasta Gran Vía a las 7 y media de la mañana más o menos normalidad total repartidores muchos sitios abiertos podrías elegir para desayunar en cualquiera de ellos yo he optado por el McDonald's al final que es el que está aquí en la esquina desde hace mucho tiempo y aquí hay una multinacional hay que apoyarla Exactamente aquí bueno hay unos 20 unos 20 activistas en fin siendo un poco generoso en el cálculo Sea Dios o sea 8 Sí por ahí más o menos y bueno normalidad un poco la misma escena que describía hace un instante Miriam normalidad transitores en la calle gente que sale de la boca del metro de Gran Vía que la tengo justo aquí delante y por supuesto el tránsito rodado en lo que se puede rodar ya la Gran Vía pues es el de un día totalmente normal laborable hay un kiosco aquí abierto en el que por cierto ha pasado hace unos minutos el exdirector del país Joaquín Estefanía y se ha llevado la vanguardia y bueno pues como te digo la escena Esto es un golpe genial o sea lo sabía lo sabía lo sabía yo sabía que Estefanía solo leía a la vanguardia es más sé lo que le da Estefanía de la vanguardia lo sé lo sé y es que son tan falsos es que son tan falsos esto es esto es lo que llamaba a mi abuelo Emeterio que era maestro nacional en La Rioja el sobaco ilustrado de estos que van y para hacer como que leen cogían el sol periódico de Ortega que por supuesto no cataban pero se le daban al bar y dice mira el sobaco ilustrado si no ha abierto no ha quitado ni la fajita de esto pues lo mismo pero la vanguardia es la creencia natural es como la jubilación de los del país Estefanía muchos años jefe de economía por supuesto ahora Bolchevique Bolchevique Añejo director del país y director de todo y va y lee la vanguardia es maravilloso bueno pues ahora mira Federico empiezan a quitar un poco los textistas también es verdad que ajustando un poco el timing a las televisiones que hay aquí que hay dos con gritos de aquí están las feministas que es el que más se repite y muchos globos morados que algunos que ya cuelgan de la boca de metro aquí en Gran Vía pues es la o sea que no ha madrugado mucho la huelga no ha madrugado por esta zona de Madrid no ha madrugado desde luego vaya pues vamos a ver en el vamos al policentro multicentro y minicentro de todas las desdichas políticas de España bien verdad que protegido por todas las televisiones del PP porque todo nació en políticas o sea bueno en políticas en Somos Aguas está Sara Becerro esto de políticas fíjense ustedes la de gentecilla Podemitarra que ha dado Sara muy buenos días ¿qué tal Federico? muy buenos días ¿qué pasa? ¿van a trabajar en ciencias políticas? ¿va a haber huelga o huelgo? bueno pues trabajar trabajar de momento poco yo te voy a contar lo que me ha pasado he llegado aquí sobre las 8 de la mañana y la verdad es que sí que se veían muchas pintadas por las paredes muchas pancartas con apoyos a la huelga feminista pero lo que es gente Federico no había mucho hace media hora pero cuando he llegado al hall al hall principal de esa facultad de ciencias políticas he visto un cártel muy grande que estaba en la entrada donde decía encierro encierro somos aguas con un horario y con diferentes actividades y resulta que es que cientos de mujeres que están saliendo ahora de las diferentes clases de la facultad han pasado la noche aquí han pasado la noche aquí y están saliendo ahora porque ya es una hora moderada para desayunar les están dando desayuno y están desayunando para comenzar con las actividades que tienen aquí que por ejemplo Federico a las nueve me han dicho que hay una performance que no me detallan muy bien en qué consiste a las once hay un piquete informativo y a las doce de la mañana empieza ya la concentración y la lectura del manifiesto aquí en Somos Agua bueno pues nada que tal y como está escrito el manifiesto la lectura será trabajosa muchas gracias Sara gracias a vosotros bueno vamos a dar solo una noticia antes de ir a la tertulia porque es un día más de comentar que otra cosa lo de las estibadoras hay un sindicato que es una banda que este gobierno de cobardes presidió por don cobardiano Rajoy pues ha mantenido no solamente la política contra las mujeres de no permitirles que trabajen en la estiba sino además las manifestaciones públicas no es que sean machistas es que son repugnantes además son machistas pero porque una persona con un cerebro muy disminuido pues lo tiene a la altura del bajo vientre es tiene lo que llamaba un amuno el cerebro cojonudo pero desprovisto de valor es cojonudo pero no seminal cualquier imbécil piensa que tener algo entre las piernas vale más y da igual lo que tengan entre las piernas y eso pasaba con estos tíos bueno pues hay una noticia chocante el sindicato machista por excremencia este ahora se une a la huelga una veintena de estibadoras que ya han superado las pruebas físicas comenzarán a trabajar próximamente en el puerto de Algeciras el único de España en el que no había mujeres en estos puestos curiosamente los mismos sindicatos que vetaban su presencia se han sumado a la huelga feminista convocada para hoy una de las afectadas Raquel Saavedra se felicitaba así en Es la tarde de Viter es un poco hipócrita o bastante hipócrita y aparte de hipócrita gratificante a la vez porque es una manera de darnos la razón no han venido a decirme Raquel Saavedra llevaba razón pero bueno así de cuenta no la han dado bueno pues Raquel Saavedra llevaba razón y nosotros te la damos porque la tenías y esa gentuza no tenía razón y si Mariano tuviera lo que hay que tener que es valor me da igual su sexo sus costumbres me da igual es más no quiero saber ni quién le tiñe el pelo porque tendría que denunciarlo al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o sea pero si tuviera valor habría disuelto esa banda matonil que impide que haya hombres y mujeres libremente trabajando en los puertos españoles que tienen derecho todos a trabajar los sindicatos por cierto que se llaman sindicatos y no sindicatas tienen a todos hombres hay dos o tres que son del género más loca hay un gay reconocido pero oculto lleva el armario puesto es decir no hay más que verlo pero no se atreve a decirlo ¿por qué? pues se supone que un sindicalista es como un obrerote de pelo en pecho o sea es como un italiano sin depilar o sea una cosa osezna pero brutota ¿no? bueno hace 40 años que los sindicalistas en España no trabajan o sea que pueden llevar lo que quieran pueden ser José Mario o Mari José o sea es que es exactamente lo mismo pero son todos hombres son todos de izquierdas y todos hombres que casualidad yo lo que pido lo que imploro es que por los clavos de Cristo bendito que murió en la cruz por los pecados de Osoro o sea por favor cambien a los machilulos a los machotes de los partidos de izquierda o sea llevamos 40 años de líderes carismáticos machotes tremendos en la izquierda con Felipe González yo que sé los años con Zapatero demasiados y ahora con Pedro Sánchez el que jugando al ping pong con Pedro J dice guapo cuando no sexy este es Pedro Sánchez y ha puesto a una analfabeta funcional que a duras penas se acaba el bachiller Adriana Lastrea de número 2 para que no le haga sombra pues pongan a una mujer aunque sea Carmen Calvo pongan a alguien en el caso de Podemos es tan evidente el macho alfa Coleta Borroca no hay ninguna aunque sea de alguna de sus novias que aspire a la dirección pero si es que hasta Errejón parece un bebé probeta o sea no sé parece la muñeca de famosa dirigiéndose al portal o sea es que no hay nadie que le dispute al macho alfa la la jefatura el rebaño de ciervos y ciervas Vamos a ver